Hola amigos, retomando el tema del dibujo, hoy te tengo 5 tips para mejorar tus dibujos y tu línea de manera notoria si practicas día con día tan solo 5 minutos. Quédate en el video y vamos a darle. Como primer consejo y súper básico, te recomiendo tomar tu tiempo. Recuerda que dibujar es un arte, dibujar es, tal vez para ti es un hobby, pero al final de cuentas tienes que tener ese tiempo para hacerlo de manera correcta, seas profesional o no lo seas, creo que siempre que te pones a hacer un dibujo quieras hacerlo o representarlo de la manera correcta. Entonces tómate tu tiempo, relájate, tómate un café, un té y hazlo sin presión de nada. Créeme que esto va a ayudarte muchísimo a la hora de tu creatividad y a la hora de ejecutar tu línea para tu dibujo. Como segundo consejo, te recomiendo buscar inspiración o buscar referencias. ¿Y cómo lo vas a encontrar? Pues viendo a otros artistas, viendo otros dibujos, viendo mil cosas referentes a dibujo que a ti te pueden inspirar. Ojo, no te estoy diciendo que debas copiar, pero sí te puedes inspirar viendo una caricatura, un cómic, viendo a los sketches que publican en Instagram tus artistas favoritos. No tienen nada de malo que te pongas y los quieras imitar o que sean la inspiración para lo que tú estás creando. Entonces buscan la inspiración, buscan muchas referencias. Te aseguro que ninguno de los artistas, de tus artistas favoritos, dibujantes o pintores o lo que sean, todos ellos buscan la inspiración de alguna manera y también buscan referencias. Están dibujando, si van a dibujar una pluma, créeme que la están observando y la están dibujando al mismo tiempo. Entonces eso es una referencia, es estar viendo. Es muy, muy difícil traerlo todo en la cabeza, entonces busca referencias. Como consejo número tres, utiliza los materiales adecuados. Con esto me refiero a que busques tu pluma, tu lápiz, tu papel, lo que quieras, lo que necesites para tu obra, que sea lo adecuado. Pero si bien aquí te voy a dar unos consejos para hacer algunos ejercicios y puedes usar cualquier material, pues habrá ocasiones en que quieras hacer un terminado más fino, un terminado más artístico, un terminado para una venta incluso y necesites otro tipo de bolígrafos, otro tipo de plumas, otro tipo de papeles que tenga que ser el correcto para lograr ese cometido. Entonces busca tu material correcto y aplícalo como debe ser. Como cuarto consejo y no menos importante, te recomiendo siempre, siempre antes de iniciar cualquier trabajo, que calientes tu mano, que calientes tu muñeca, que pruebes en diferentes papeles, que pruebes todos tus materiales. Entonces, si en algún caso son nuevos y nunca los has usado, pruébalo, haz líneas, haz lo que tengas que hacer con él para que sepas con qué estás trabajando. Y para mejorar, sobre todo en cinco minutos, créeme que yo lo probé y más bien lo puse a prueba y realmente me di cuenta que funciona, cinco minutos que le des al día con estos ejercicios vas a notar muchísimo el cambio en tu línea, en los acabados de tus dibujos y incluso la soltura de tu mano la vas a sentir totalmente diferente. Y para ello, el ejercicio número uno es muy sencillo, quizá te recuerde a cuando estabas en la primaria tal vez, pero es hacer círculos en espiral, hacia la izquierda, todos juntos, obviamente habrá que hacerlos lo mayormente redondos que puedas y cuando regreses, regreses hacia el otro lado. Es muy, muy sencillo, te repito, pero si notas en mi mano todo el círculo, trato de hacerlo con la muñeca y no con la mano y nunca vas a sentir que te cansas, nunca vas a sentir esa presión y poco a poco vas a ir teniendo mejores resultados a la hora de tus dibujos. Entonces este es como el ejercicio número uno, hacer espirales. Otro ejercicio también muy, muy sencillo es las simples líneas. Puede ser, por ejemplo, en horizontal, llenar de líneas. Y luego ir de regreso. Aquí ya no vamos a hablar del tema de cómo sujetar tu pluma, cómo sujetar el lápiz, cuánto presionar. Ya creo que esto es tema del pasado para mucha gente, habrá que ver cómo lo aplican, pero te digo, esto ya es más para, una vez que estás cómodo con tu pluma y con tu papel, ya puedes empezar a sentir mejor tu mano. Si bien al principio una de las reglas no es correcto pegarla al papel, pues una vez, como dicen las reglas, una vez que las conoces las puedes romper. En este caso yo sí soy de pegarlo. Suele usar muchos apoyos para no ensuciar, que es muy funcional. Ya luego les haré un video sobre eso. Pero, por ejemplo, la pluma yo ya tengo como el tema de agarrarlo desde otro ángulo y ya no hago lo que hacía desde cuando estaba chiquito, pegarme muchísimo y calcar horrible. Y ahora la soltura creo que te la va dando poco a poco tu muñeca. Entonces, las líneas es otro tema. Puedes hacerlo libremente, ya sean cuadritos. También no lo hagas tedioso, puedes estar cambiando todo el tiempo, porque al fin de cuentas es una tarea y es un ejercicio que tienes que estar haciendo constantemente. Pero créeme que te repito, con cinco minutos que tú lo hagas al día, vas a estar más que suficiente para notar los cambios. Un ejercicio súper sencillo y a lo mejor hasta el más tonto, quizá por decirlo así, es tomar la pluma de la manera que quieras y vas a notar cómo gira tu muñeca haciendo solo garabatos en lo grande. Déjala correr, tu mano, créeme que es también satisfactorio a la hora de estar con esa libertad. De repente dibujas mucho y, ay, no me voy a salir de la línea, no me voy a salir de la línea, pero cuando empiezas a hacer estos trazos sientes esa libertad y es hasta como satisfactoria. Y todo esto te ayuda muchísimo, muchísimo a soltar tu muñeca, a calentarla al 100% antes de cada dibujo o pintura que vayas a realizar. Te repito, son consejos muy básicos que estando preparando tu café, en lo que esperas que se caliente tu agua, puedes estarlos haciendo incluso en una servilleta, una libreta vieja, un cuaderno que ya no utilices. Tampoco se trata de gastar a lo tonto, entonces si notas aquí puedo, estoy haciendo azul, si utilizas a un rojo puedes seguir haciéndolo y se sigue anotando, entonces no necesitas estar utilizando muchísimo papel. Te recomiendo que busques, incluso el papel periódico es muy bueno para todo esto. Para estar practicando todo el tiempo, todo el tiempo. Es como la base de todo esto y de todas las disciplinas, la práctica. Entonces, créeme que los 5 minutos que te pido que hagas estos ejercicios te van a funcionar de manera increíble. Después de que lo hagas una semana, tú vas a anotar en el dibujo que hagas, tú vas a anotar el cambio y si gustas me lo vas a dejar ahí abajo en los comentarios para ver cómo vas avanzando. Y bueno, pues como último consejo y como bonus track del video, te recomiendo, ya te había hecho mucho hincapié en dibujar, pero más que, obviamente más que calentar, pues ponte a dibujar todo el tiempo. Yo estas hojas que tengo aquí, solo agarré un puño, suelo tener en mi oficina paquetes de 500. Digo, es un papel bond muy económico, del más corriente, por decirlo así. Pero sirve perfecto para estar practicando, además de que yo lo utilizo mucho para otras cosas en mi trabajo y muchas veces lo reciclo. Miren, tengo apuntes, tengo mil cosas. Pero también tengo muchísimos, muchísimos dibujos que hago todo el tiempo estoy dibujando. Ya se los mostré en un video. Todo el tiempo estoy dibujando. O sea, y cuando menos piensas, ya llenaste todas sus hojas de dibujos. Les digo, yo compro los paquetes de 500 y voy sacando de 50 a veces de 100. Y cuando menos pienso, ya tengo las 100 o las 50 llenas de dibujos y las voy guardando. Tengo poco almacenándolas. La neta es que me arrepiento bastante de no haber almacenado mis dibujos que tuve desde niño. Pero, pues bueno, ni modo. Ya no tengo, no hay, este, no hay vuelta atrás en eso. Pero ahora sí me he dado de un tiempo a cada la tarea de todo dibujo que hago, sketch o terminado que sea, guardarlo. Y si me acuerdo a la hora de estarlo haciendo, le pongo fecha y le pongo los mayores datos posibles para recordar qué estaba haciendo en ese momento. Como ven, miren, todos, todos los dibujos navideños estuve creando ahí para una pequeña campaña que me pidieron. Todo el tiempo estoy dibujando. Entonces, a eso voy con dibuja todo el tiempo. Todo el tiempo que puedas. Saca tu pluma y ponte a dibujar. Estas plumas aquí en México son, las encuentras en cualquier papelería por 5 pesos. Que es como un cuarto de dólar aproximadamente. Y el papel, no sé, 20 centavos aproximadamente mexicanos. Pero te digo, ni siquiera tienes que gastar. Te aseguro que si ahorita buscas en algún cajón de tu casa encuentras una pluma o un lápiz. Y si vas y encuentras de la misma manera una libreta o un puño de hojas o un pedazo de periódico, está perfecto para ponerte a practicar esos 5 minutos al día. Y te veo después de que lo hagas una semana para que me dejes aquí abajo en los comentarios si realmente te funcionó. Y ver el avance de tus dibujos. ¿Va? Nos vemos en otro video. Saludos.